Un elemento lesionado y otro sin vida se reportan luego de un percance vial registrado esta mañana en inmediaciones del puente Palo Grande, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. La unidad marcada con la leyenda Guardia Nacional quedó sobre su costado derecho a una distancia aproximada de 5 metros del paso vehicular. Información extraoficial señala que son personas del Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, los involucrados en dicho percance. Corporaciones de seguridad arribaron a la zona y se desconoce aún la identidad de las víctimas.